Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados, ASP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework creado en www.video-tutoriales.net. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro proyecto y con la tabla de empleados de una vez. Entonces, código empleado. Código empleado. De una vez le colocamos aquí, tipo numérico. Vamos a bajarle aquí en 8, como le hemos colocado. 18 es mucho. Y vamos a colocarle la clave primaria, establecer como clave principal. De una vez, vamos a irnos acá a la parte de la especificación de identidad y le cambiamos el valor por sí. Seguimos entonces aquí abajo. Sería nombre empleado. Este sí va a ser un bar chart. De 50, exactamente. Seguimos. Colocamos dirección aquí. Y la demás sí la vamos a colocar así directamente. Bar chart. 50. Arriba dejé bar binary. Es bar chart. 50. Dirección. Teléfono. Celular. Celular. Vamos. Bar chart. Correo. Bar chart. 50. Muy bien. Vamos a colocarle aquí fecha de ingreso Fecha de ingreso Y aquí vamos a colocar el tipo de dato El tipo de dato acá va a ser El Small Daytime Este que está acá Por último Código de departamento Código de departamento Que sería un numéric De 8.0 Y acá un código De cargo Numéric 8.0 Muy bien Guardamos la tabla Se va a llamar entonces Empleado Empleados Le damos a aceptar Y tenemos nuestras tres tablas listas Aquí en la parte de diagrama de base de datos El te dice El Microsoft SQL Server Management Studio Express Te dice Esta base de datos No tiene Uno o varios de los objetos de soporte necesarios Para un diagrama de base de datos Si desea crearlo Si le colocamos yes Entonces podemos crear un nuevo diagrama de base de datos ¿Verdad? Y entonces Agregamos Tabla Por ejemplo Agregamos Mira ve aquí La llamamos empleados Cuando debíamos haberle llamado Vamos a darle aquí cerrar Vamos a llamarla Empleado Vamos a cambiar el nombre En vez de empleado Que se llame Tv-empleado Así Para mantener la consistencia Así Entonces Ahora si podemos crear El diagrama de base de datos Actualizamos Y entonces Agregamos cargos Agregamos departamentos Y agregamos empleados Y agregamos empleados ¿Verdad? Esto Podemos cerrarlo Ok Aquí tenemos Nuestro diagrama Con las tres tablas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a traer esta hacia acá Departamentos Hacia acá Y cargos Hacia acá Lo puse Más pequeñita Hacia acá Muy bien Entonces Teniéndolo allí Visualmente Bien Entonces Aquí podemos Hacer la relación De una tabla En este caso En este caso De departamento ¿Verdad? Podemos arrastrar El código Porque Un empleado Puede tener Muchos Departamentos ¿Si? Vamos a hacerle click Aquí Cuando te aparezca La flechita La colocas aquí Debajo Donde dice Código de departamento Entonces Él te va a decir Aquí El nombre El nombre de la relación Eso lo puede dejar igual El nombre de la tabla principal Es departamento Tabla De clave externa Tabla de empleado Lógicamente La clave foránea Ok Le damos a aceptar aquí Y Lo demás Lo dejamos así Puedes cambiarle aquí El nombre A la identidad Le damos a aceptar Entonces Aquí puedes ver Que hay una relación De uno A muchos Igualmente Vamos a hacer aquí En cargos Con el código Del cargo Y aquí abajo Con cargo Entonces me dice aquí Código de cargo Código cargo Tabla principal Cargo Tabla secundaria Empleado Le damos a aceptar Le damos a aceptar Y entonces Estamos listos Allí también Y tenemos entonces Nuestro diagrama Nosotros podemos guardar Este diagrama Podemos colocarle aquí Diagrama Empleados O en este caso Con el nombre De la tabla Personal Nombre de la base de datos Diagrama Personal Ok Las tablas Siguientes Se guardarán En la base de datos Desea continuar Vamos a darle que sí Correcto Entonces aquí la tenemos Tenemos nuestras Relaciones ya Realizadas Y entonces Ahora Si vamos a pasar A la parte Introductoria De los procedimientos Almacenados Entonces Para cada Tabla Vamos a tener Los procedimientos Básicos Que serían El de Incluir Modificar Eliminar Y el de Consulta Ok O el de Listado Como lo quiera llamar Vamos aquí a la parte De programación Procedimientos Almacenados Clic Clic Botón Derecho Nuevo procedimiento Almacenado Entonces Ve Cibernauta Que él Crea aquí Una plantilla Él Crea aquí Una plantilla Que nosotros Podemos Modificarla Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a colocarle Aquí El nombre Del autor Puedes poner Tu nombre En este caso Vamos a colocarle Javier Martínez Ok La fecha De creación El día De hoy Es 5 11 2012 Y la descripción Vamos a colocarle Aquí en Descripción Insert Departamentos Entonces Aquí colocamos El nombre Del procedimiento Vamos a hacer Lo siguiente Aquí Le vamos a colocar Como nombre Vamos a quitarle Todo esto De acá Esto Procedor Ok Tabla Departamento ¿Verdad? TV Departamentos Departamentos Insertar Ok Aquí Si revisamos Aquí El diagrama Y nos vamos Aquí Al nombre Del departamento Vamos a ver Que el nombre Del departamento Es un Barchar Que tiene 50 Entonces Nos vamos Aquí Al procedimiento Y vamos A pasar Como parámetro Lo siguiente Arroba Arroba Vamos a quitar Todo esto Nombre Departamento Departamento Varchar 50 Esto de aquí abajo No va Aquí donde va el select Es donde vamos a colocar el insert Entonces podemos hacer lo siguiente A ver si ver nota Para que esto no quede Con tanto comentario Y se vea mejor Porque esto que está acá La mayoría De lo que ves aquí Tú lo entiendes Bueno es un programa mejor Ya con experiencia Insert Vamos a ubicar el nombre De la tabla El nombre de la tabla Es tv departamentos Ok Into tv departamentos Y En el values Como no necesito El código Necesito es El nombre Del departamento Cierto Coloco directamente Nombre Departamento Que es el campo Esto es Simplemente porque Es la instrucción Como tal Para el primer campo Pero en el values Ok Si va El arroba Nombre Departamento Ahí tenemos Nuestro Primer procedimiento Almacenado Que tiene que ver En este caso Con el insertar Bueno Entonces Vamos a guardar Nuestro procedimiento Almacenado Para que el quede Guardado Tenemos que darle aquí En ejecutar Damos en ejecutar Me dice Comandos completados Correctamente Entonces Vamos a ver aquí Los procedimientos Almacenados Lógicamente Hay Muchos Acá Bien Entonces Aquí podemos ver Todos los procedimientos Almacenados Del sistema Pero si damos aquí Actualizar Mira Aquí tenemos El que acabamos De crear El que acabamos De ejecutar Si Entonces Con sus parámetros Devuelven entero Perfecto Ok Aquí tenemos Los procedimientos Almacenados Que van a irse En este caso DBO Punto SP Guión bajo TV Departamentos Insertar Bien Entonces En los próximos Dos videos Vamos a crear Todos Los Procedimientos Almacenados Que nos faltan Como ya Como ya tú eres Un programador Se asume Que eres un Programador Que tiene Experiencia Con lo que Tiene que ver Con el SQL Ok Sobre todo Con esta herramienta De Microsoft De todas maneras No esta mal Si Puedes echarle Una repasadita Al curso De SQL Server De base de datos Apenas son 37 dólares Que cuesta En estos momentos Y Con ello Tendrías Un poquito Más de Familiaridad Con este entorno Muy bien Entonces En los próximos Dos videos Vamos a terminar Con la parte Del servidor Para luego Pasar A la parte Cliente Que es la parte De la interfaz Gráfica Nos veremos Entonces En el video Número 3 De este Proyecto Hasta entonces